Ustedes lo entendamos así, la acción de la comunidad dominicana en la capital del mundo. Digo esto por una razón de lógica. No hay una institución históricamente dominicana que tenga 34 años ininterrumpidos de enaltecer los valores de la dominicanidad en todas sus manifestaciones. En la comida, en la música, en los deportes, en el comercio. Y eso tiene un valor. Y es por ello que la avenida Gran Conco, la más alta de los cinco condados del estado de Nueva York, se emplea con la insignia emocional como ejemplo de patriotismo y sacrificio. Me refiero al escudo, al himno y a la bandera dominicana. Por ello, por ello, tenemos la responsabilidad de que el 30 de este mes plagamos con nuestra música, con nuestra comida, la avenida Gran Conco. Así que todos ustedes vamos a sentir en su corazón el compromiso de Dios, patria y libertad.